Esta chica que ven en pantalla mató a su mejor amiga porque alguien en internet le prometió que le pagaría 9 millones de dólares. Denalis, de 19 años, oriunda de Alaska, tenía una mejor amiga llamada Cynthia. Cynthia tenía unos 16 o 17 años. De hecho, Cynthia justamente estaba a punto de terminar lo que en algunos países de Latinoamérica sería el bachillerato. Pues la contactó alguien vía internet diciéndole, si tú me mandas unos videos y unas fotos matando a alguien, yo te mandaré 9 millones de dólares. Pues la ambición pudo más que el amor que la chica le tenía a su amiga, por lo que contactó a otras tres personas. Engañaron a Cynthia porque Cynthia tenía discapacidad de desarrollo. La llevaron a un río, allí la ataron con cinta adhesiva, le taparon la boca. Ellos iban firmando todo eso para mandárselo al supuesto multimillonario, quien les iba a dar los 9 millones de dólares. Pues resulta que después que matan a la chica, se van. Después que llegan a casa, le inventan un cuento a la familia de Cynthia diciéndole que cuando iban caminando en el bosque, Cynthia se perdió. Y obviamente la familia se alarmó, llamó a la policía. Ustedes saben cómo son la policía de Estados Unidos. Inmediatamente comenzaron a inspeccionar y a buscar. Dos días después encuentran el cuerpo de Cynthia atada al lado de un río encima de una piedra. Pues después cuando comienzan a investigar la amiga. Bueno, es bueno que sepan algo. Ese caso pasó en junio del año 2019. Lo estoy hablando porque recientemente el día 3 de febrero, la chica aceptó todos los cargos de que sí había matado a su mejor amiga y confesó todo. Pues resulta y acontece que el multimillonario que les iba a pagar los 9 millones de dólares por las fotos y los videos matando a alguien, en verdad no era un multimillonario. Era nada más que otro joven de unos 21 años, no recuerdo de qué estado, era el muchacho quien se estaba haciendo pasar por el multimillonario. Pero es que en verdad él no iba a hacer nada. Él no les iba a dar nada. Pues resulta que al muchacho también le cantaron, me parece que unos 90 o 99 años de cárcel. Dos de las personas que acompañaron a Denalis, que fue quien mató a Cintia, eran menores de edad, tenía unos 15 o 14 años, por lo que todavía la fiscalía primero no reveló la identidad de esas personas y segundo no ha dicho qué cargo les corresponde, ya que ellos lo que fueron cómplices de asesinato. Al señor, al inspeccionar su teléfono, encontraron videos de actos, que voy a dejar la palabra escrito por aquí abajo, para que las plataformas no limiten el alcance de mi página. Las plataformas son medio ñoño con esos términos. Encontraron eso y el señor anteriormente había caído preso por eso mismo. Y lamentablemente la ambición muchas veces puede más que el amor, como les decía al principio, pero sobre todo los padres no inspeccionamos el tipo de actividad que tienen nuestros hijos en línea, lamentablemente. Les voy a publicar otro video del peligro que hoy en día afrontamos las personas con el tema de la inteligencia artificial, donde un adulto puede hacerse pasar por un niño cambiándose el rostro, copiando la voz, clonando la voz de otra persona. Por lo que hoy en día las redes sociales y los teléfonos, las tabletas se pueden usar para cosas maravillosas, se pueden usar para mantenerte en contacto con alguien que está muy lejos, para mantenerte informado de las cosas que pasan en cualquier parte del mundo. Pero también hay personas que no les están dando el mejor uso y eso es lamentable. Por lo que les pido a los padres siempre abrir los ojos y estar al tanto de las últimas cosas que suceden y ver cómo pueden controlar el tipo de cosas que ven sus hijos.